hola a todos soy Marqueocura y estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una no sé cómo llamarlo a esto la verdad una partida que he estado jugando modo squad se murió mi team, bueno se murió dos de mi team, se fueron, no sé, tienen que hacer cosas, no lo entiendo pero bueno se fueron en el caso y me quedé yo con un colega más y bueno conseguí una partida pero es que es increíble como a 8 de vida me hago a 3 personajes y uno le metí un pum, cuisco, bueno voy a hacer como un breve resumen de la partida o sea porque me hago 20 kills voy a hacer como cortes para que no tengáis que ver la partida entera porque lo importante es la jugada del final, lo que yo quiero que veáis es la pedaza jugada al final así que nada espero que os guste el vídeo, que mirad, o sea que os quedéis hasta el final para ver la jugada porque es increíble, bueno nada espero que os guste, dadle un like y nos vemos mañana bueno voy a estar en directo en tweets así que venid, venid para el tweets, venid sub hay dos trampas, hay dos trampas pues échale agua hay otro tío aquí en la escalera no puedo salir ¿en serio? no porque tengo las trampas hay un bug de las trampas, se llama lag todavía sobrevivo, eh, Marky a la mierda a través de... no porque el trampo saca el trampo ¡ahhh! ya bien ok Willy letra ahí ok 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 usuario hacia el patro de si no como logramos en el piso 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 i en el piso Pero estoy un poquito low Creo que no hay más gente Al cual si ¿Has sido tu? No Voy, voy, voy Aguanta, aguanta No voy a aguantar mucho No tengo materiales Ah, son dos Ah, muy bien Uno ha muerto Me va a disparar Ah, no, te estás subiendo ¿Lo tienes ahí? Buena Te he lanzado a cohetero Lanzado a poco de eso Encima de la colina Eso es de alto Me estaba subiendo Muerto Gente, gente Mucho de más Le he dado uno Le he dado otro Le he dado, le he dado al de atrás W, si te has visto Si, si, le he dado al de atrás En la En la torre de Salty ¿Sabes cuál es? Si, pero necesito un poquito de ayuda Si, si, voy, voy, voy Te estoy ayudándote Te vas a caer, eh He herido uno Estamos muertos Me he chotado uno Dame a dar a ir al Por favor Iría yo ahora, eh ¿No podemos? Dios Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Los de la izquierda Son dos, eh Arriba, Mark Se te tira Ahí está abajo Gelándose Juega la zona Vete, vete Están nogeados, ¿no? Si Lo han tirado, lo han tirado Debe Descubri Es O Dele Lo en Dele Intento a gelearte ahora ¡Vamos! ¡WOOOOO! 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 ¡YAS! ¡LIMA! ¡WOOOOO!